I want to do it all with you by my side If you're in me, meet me here tonight Be brave and come along Sí, ya los tenemos sentados con nosotros en el living. Digo, esto que está pasando a nivel nacional que dicen no al ajuste en discapacidad. A ver, hay una ley que ampara, pero hay una ley que no está bien escrita por aquellos que tienen que hacer su laburo, que es lo que nosotros siempre decimos, donde la discapacidad es el derecho, el derecho que tienen aquellas personas que así lo sufren y aquellas familias que también acompañan y lo padecen. Lo tenemos con nosotros, Marisa Carrillo, una persona súper conocida acá en la ciudad y a nivel también provincial. Siempre la hemos visto bailando zumba y una persona muy activa. si hablamos de discapacidad, ya que tiene a su hijo Joaquín conocido por todos con discapacidad. También lo tenemos a Ángel Sánchez, quien es licenciado en kinesiología, ¿está bien? Sí, y fisioterapia. ¿Cómo estás, Ángel? Lo que es rehabilitación neurológica. Sí, en el centro Ludo acá de Villa María. De Villa María. Bueno, Mari, contale a la gente qué es lo que se empieza a ver a nivel nacional, no al ajuste en discapacidad. ¿Qué pasa? Mirá, es algo realmente grave por el hecho de que, a ver, los prestadores, en el caso de Ángel, es un prestador de la obra social, y el aporte, las personas que tienen trabajo, que tenemos una obra social, destinamos ese dinero, un 3% de ese dinero va a un fondo solidario. Estoy hablando a nivel nacional. Y un 6% de los prestadores. El 3% es de las personas que pagamos nuestras obras sociales y el 6% los prestadores. Eso va a un fondo solidario de redistribución, se dice. Y ese es el fondo en cuestión que está en problema hoy por hoy en el caso de las personas con discapacidad y las familias con una persona con discapacidad. Porque va a llegar un momento en que una familia va a tener, tiene dos hijos, un hijo que no es discapacitado va a tener obra social y el hijo con discapacidad no va a tener obra social. Va a depender del Estado. ¿Y qué pasa con el Estado? Hoy por hoy, la persona que no tiene trabajo y es discapacitado, tiene el plan Incluir. Es un plan que depende del Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las prestaciones del Estado o con los materiales? En el caso mío, que Joaquín necesita bipedestador, necesita un andador, necesita silla de rueda postural pediátrica, necesita férulas, necesita valvas, necesita manop... Ayúdame con los términos. Sí, de férulas. Las férulas para las manos. Son muchos materiales de ortesis que necesita él. Y si yo lo tengo que pedir al Estado, el material que hoy por hoy está otorgando, incluir salud o profe, como lo conoce Ángel, me puede desmentir, es muy mediocre. Al margen de eso, el tema de la gestión, de solicitar ese producto o una prestación, es muy emborrosa. Es muy emborrosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los prestadores están pidiendo, obviamente, que le paguen porque ese dinero está en el Estado, pero no se lo están entregando en forma y en términos. Serían las obras sociales en este caso. Bien. El Estado no está desligando eso a las obras sociales para que ellos le paguen. Ese dinero no es del Estado. Bien. Es del fondo que... Solidaridad de recursos. Ese dinero, el Estado, es como... se lo da a las obras sociales, ¿no es cierto? Bien. Para que nos paguen a nosotros. Bien. O sea, que no es de ellos. No es de ellos. Sería de nosotros y de los chicos. Pero lo que corresponde, que es para la persona, para la familia, que está con un niño o con una persona con discapacidad. Ahora digo yo, ahí lo escuchamos a Joaquín, está grande ya. Yo digo que increíble que siempre todo lo que es reajuste recaiga sobre salud. Hoy escuchaba también a diferentes profesionales que estaban marchando en la ciudad de Buenos Aires donde decían que hacía de abril y algunos de febrero que no estaban recibiendo el aporte correspondiente de parte de las mutuales, de la obra social. Entonces digo, ¿hasta cuándo? Porque estás hablando que las personas con discapacidad, en este caso Joaquín, no puede esperar para tener una silla. A ver, ¿cuánto tiempo lleva a hacer una gestión? Entre el pedido, entre que te lo mandan. ¿Cuánto tiempo? Te cuento, yo en abril, no, llegué febrero, marzo, en abril, marzo, abril pedí la silla de ruedas. Amén. Bueno, todavía no llegó. Claro. Pedí un dormikit que es, Joaquín se reluxó la cadera mismo por la patología, pero ¿qué pasa? Hay materiales que no me llegó tampoco de la mutual en tiempo y en forma y no tengo acá, así, sin nada. Al margen de todo esto, hoy por hoy yo lo puedo levantar, lo puedo bañar, lo puedo cambiar yo, pero hay muchas mamás que son discapacitadas también o que por medio de levantarlo a una persona como Joaquín o personas mayores tienen problemas de salud y necesitan una asistencia y eso no está cubierto. No se lo cubren porque hoy por hoy no, para gestionar en un caso, vayamos al tema de incluir salud como yo decía recién o profe como se llamaba antes, la gestión te lleva tiempo para que todo llegue a buen puerto. Hoy por hoy dentro de todo tenemos obras sociales y renegamos, porque no te digo que no renegamos con todas las... y yo tengo afros no solamente con eso sino hasta con Oz de Swiss Medical, bueno, estoy pasando... Grandes, no, pero grandes mutuales que tenemos que decir que supuestamente con el costo que tienen no tendrían que tener este tipo de inconvenientes. Bueno, sin ir más lejos, bueno, yo pertenezco a la red Vacuname donde estamos desde hace más de un año, empezamos cuando el presidente se olvidó de colocar a los niños con discapacidad para la vacuna, que logramos modificar esa ley y ahora estamos... y bueno, el grupo siguió y seguimos luchando por todas las personas con discapacidad, no solamente por las personas, los niños que tienen Aspenger, autismo, Parkinson, síndrome de Down, no, todas las personas con discapacidad, por eso que cuando pedimos nosotros que nos acompañen o que la sociedad también nos esté apoyando cuando hagamos movilizaciones, que nos acompañen, no tengan vergüenza. El año pasado salimos, fuimos al patio Olmos con las sillas vacías porque en esa época todavía estamos recién saliendo de la pandemia y no nos animamos a salir con los niños, entonces hicimos la movilización con sillas vacías en el patio Olmos para que el presidente nos mirara y nos escuchara y nos diese las vacunas para los chicos y este año empezaron las movilizaciones los prestadores que obviamente nosotros lo estábamos acompañando y lo que pasa es que ya es como que ya está hemos llegado a un límite nosotros o sea es una preocupación de parte nuestra por el tema obvio de los pagos y todo eso y cómo se está manejando más arriba o sea eso es lo que nos preocupa nosotros no sé si es preocupación yo diría una tristeza porque ajustar la parte de salud ya es triste y más la parte de discapacidad que es un área muy sensible totalmente entonces ya hemos empezado nosotros también esto también incluye también los transportistas de los niños que traen los adultos de los diferentes pueblos porque nosotros en el centro luz hay niños no tan solo de Villa María sino de Tío Pugio de la playosa del Pozo del Molle y eso eso hay un transporte que trae eso y esto también está afectando a ellos claro aparte de los niños que tenemos hay niños con distintas patologías neurológicas por ejemplo Joaquín un chico que ya viene con una rehabilitación de muchos años él vamos a decirlo así en palabras medias no estaría sufriendo mucho lo que es esta suspensión de la atención pero un niño con trastroquia que tenemos por ahí que hay que estarlo trabajando en la parte cardiorrespiratorio o sea no podemos hacer un paro o algo para que ese niño no se lo atienda como le explicas al padre yo esto lo que yo veo es la poca sensibilidad que hay en esto ¿no es cierto? será porque y nosotros queremos que esto se conozca un poco más el tema del trabajo en discapacidad ¿qué hacemos? porque existe detrás de un equipo detrás de un niño discapacitado ¿no es cierto? y ni hablar de aquellos que tienen que hacer un certificado de discapacidad hay pacientitos que yo he tenido y ha tardado un año y ese es otro tema disculpa pero es de las obras sociales no así el tema de los trámites en el hospital por ejemplo voy a hablar del hospital porque en realidad son muy rápidos el personal que tiene ahí yo me he contactado con gente del hospital que está en esa área del certificado de discapacidad muy bueno muy buena atención se preocupan o sea eso lo vamos a dejar en claro que ahí el hospital trabaja muy bien el tema después esa sería la obtención del certificado de discapacidad el tema después es la obra social sí o sea a ver si yo vengo con un certificado de discapacidad bueno ¿qué le cubre? fonología kinesiología terapia ocupacional todo lo que conlleva eso ¿no es cierto? no le dan vueltas esto y el otro hay pacientes que desde enero o febrero que estamos todavía no le dan el certificado ahora Ángel y eso ustedes viven también de eso ustedes trabajan de eso ahí está la otra parte ¿no? no solamente que están faltando a lo que es la persona con discapacidad y a su familia sino que también le están tocando el bolsillo a ustedes es que ya tenemos que hacer esto yo o sea ahora creo que es la primera vez que se hace un reclamo a nivel de discapacidad y saben los profesionales todo eso hemos estado también reclamando en la calle ya estamos en una zona muy sensible para que entiendan un poco si es que pueden entenderlo o pueden sentir porque esto es nosotros lo hacemos de vocación de amor pero de amor y vocación nos vivimos mucho totalmente tenemos muchas obligaciones totalmente se dan cuenta como cualquiera y hemos llegado a esta instancia ya donde ya es un poco como decir basta basta porque los más vulnerables son vulnerables ellos son los más vulnerables a ver si no hacemos entre todos con ellos quien nos va a defender yo siempre digo de que lo hemos hablado muchas veces acá en nuestro living con diferentes invitados el tema de la salud ha quedado tan al descubierto digo que lo último que nos pasó en el mundo y que Villa María Villanueva no fue exento de eso que ha sido el tema de la pandemia digo se ha quedado tan al descubierto las falencias las necesidades el no trabajar coordinadamente los municipios con la provincia el tema de la falta de insumos los médicos no pago las mutuales que no atienden como corresponden no tenemos guardia pediátrica acá en el hospital cuando un chico le pasa algo más allá que el hospital puede tener sus cosas buenas pero digo yo es una vergüenza que tenemos un hospital a nivel provincial ¿sí? y que viene toda la gente de la zona y no tenemos una guardia pediátrica y no tenemos un lugar donde los chicos hay chicos y doy fe porque sé de uno que hace poco en Villa Nueva que yo creo que muchos saben que cuando el niño es asistido acá lo trasladan a Córdoba y no llegó falleció 11 meses entonces ¿eso a qué se debe? es una vergüenza que no lo tengamos entonces no había respiradores suficientes en plena pandemia insumos que venían faltando hacía mucho personal que no era bien pago las prestaciones que no son las que corresponden y por otro lado cuando tenés una mutual también te encontrás con una cantidad de falencias que vos decís ¿qué pasa con la salud? ¿qué pasa? nunca un gobierno hizo foco en que la salud es el bienestar de todos entonces se puede a ver como siempre digo se invierte en obras públicas y yo capaz que en lugar de tener un puente nuevo prefiero tener una guardia pediátrica acá en el hospital y que los niños de Villa María Villa Nueva y la zona no se nos mueran y yo creo que esto es generalizado mira este fondo este fondo que te digo este fondo solidario de redistribución que se recauda de las obras sociales y de lo que aporta porque generalmente ellos son monotributistas o responsables inscriptos y lo que cobran las empresas de sus obras sociales es lo que se forma el fondo su recaudación es aproximadamente de 35 mil millones de pesos mensuales ese monto pasaría al fondo y lo peor de todo es que nosotros seguiríamos pagando la cuota de mi hijo pero no estaríamos recibiendo el servicio entonces vos estabas recién comentando del hospital el hospital es provincial imagínate esta plata del estado y que dependamos del estado totalmente encima la agencia nacional de discapacidad de la nación la ANDIS trabaja en buenos aires entonces cada gestión que nosotros tendríamos que hacer yo cada cosa que necesito por joaquín tengo que ir a buenos aires claro y que no me vaya a olvidar de nada el médico de joaquín que no se olvide de nada de pedirme porque vuelta viajar a buenos aires ahora vos podés viajar a buenos aires y las familias que no lo pueden hacer se jactan con el que tienen el certificado de discapacidad y pueden viajar gratis pero hay chicos que no pueden ser trasladados totalmente no todos los niños tienen obra social claro y hay hay familias que no tienen obra social los niños pero pueden pagar particularmente y los otros claro yo no sé si escuché por ahí que no estoy viendo el tema del censo yo creo que no se había tomado no se tomó no se tomó el recaudo de preguntar cuántas personas con discapacidad tiene la familia entonces no se sabe no se sabe cuántos hay en la Argentina hay un promedio está bien y eso esas personas esos niños necesitan totalmente a mí me ha tocado mi familia donde ya vivían dos nenas o sea por ejemplo dos chicos de un año de diferencia cada uno claro como así esa familia y que a lo mejor no solamente que no tienen recursos hay familias que son muy vulnerables muy pobres y que no saben a dónde llevar al niño que no saben cómo manejarse vos Mari porque es una lucha diaria que venís haciendo desde siempre y tenés y sos una persona que he estudiado pero hay personas que no lo son entonces cómo cómo haces a dónde vas a dónde pedís ayuda a dónde pedís lo que corresponde el PAMI pero tenemos los organismos públicos la verdad y siempre lo digo es terrible lo que falta porque lo mismo que estamos pasando con los discapacitados también lo pasamos con los abuelos estadísticamente se ha calculado que más o menos es entre el 10 y el 13% en la Argentina de las personas que estarían afectadas si se firma este decreto este DNU que nosotros no queremos obviamente totalmente no queremos que se estatice nada queremos seguir con las obras sociales seguir renegando con nuestras obras sociales pero yo sé que en la cañada tengo el APROS y que voy a hacer el reclamo o que puedo ir acá pero si se estatiza o sea un desastre ojalá la Nación y el Presidente en este momento eso está en Cámara de Diputados creo que se estaba tratando el miércoles pasó el otro miércoles se reunieron en la Cámara de Diputados la gente del Andis y hablaron o sea una semana antes pidieron a todas las asociaciones y personas con discapacidad que nos facilitaron un mail para que presentáramos nuestros reclamos para demostrar cuáles eran nuestras necesidades eso se filmó se puede ver por YouTube fue como una una tarde de tomar un café una merienda y lo que menos hablaron fue de este DNU entonces si no hacemos esto esta movilización a nivel nacional esta red vacuname que somos muchas familias muchísimas hoy por hoy somos muchísimas familias pero igualmente hay muchas asociaciones que también estamos unidas y que cuando pedimos salir acompañar en este caso a los prestadores de la semana pasada y hoy a la segunda tercera ese otro que no puedo ir hoy vamos acompañándolos pero vamos a pedirlo obviamente en un futuro porque los de ellos si sabemos que se los va a solucionar pero tiene que esperar totalmente y esperemos que sea pronto y que sea con el monto que corresponda porque empezamos con una inflación del 60% y vamos a terminar aproximadamente con una inflación del 80% 90% y ellos van a cobrar 2 pesos con 50 un trabajo que tendría que haber cobrado mucho más mucho más y si el tema acá que nosotros o sea le decimos paro pero por ahí las instituciones casi siguen abiertas es lo que te explicaba recién no podemos dejar un pacientito con traje de otomía que necesite ese niño de la atención nuestra de la parte neurológica hay que trabajar hay que hacerle todo un tipo de tratamiento todo eso por ahí sabemos ir a los domicilios por cuestión nuestra si, si de amor te imaginas a un paciente lo vemos nosotros todo el año claro porque el certificado de discapacidad vos te cubres desde que se hacen todas las prestaciones médicas todo desde marzo hasta diciembre si y vuelves todo el año lo ves depende el médico oficiatra que indique dos o tres sesiones por semana ¿no es cierto? te imaginas los niños viste que me escuchó cuando veníamos porque él el vaya al centro de la rehabilitación y apenas escuchó la voz ya están crea como un vínculo y totalmente entre el pacientito y uno totalmente y permanente este conoce y escuchan las voces y bueno eso la gente lo sabemos nosotros porque estamos ahí los padres pero no lo saben las personas lo mejor que quieren hacer este tipo de ajuste para los más vulnerables totalmente reclamamos como todos reclaman lo que le corresponde realmente si pero acá ya estamos tocando algo muy débil muy débil muy sensible totalmente y es más esto es porque ya es muy triste digamos ya venir acá le digo a ella no tenía muchas ganas de venir tampoco a él le daba vergüenza no no tenía muchas ganas pero digo bueno estamos reclamando en distintas distintas partes y bueno y me parecía bueno venir para que se sepa más que la gente no y aparte para que es representación de todos mis colegas totalmente pero aparte para que la gente también la gente que también lo está sufriendo los colegas que también lo están sufriendo las personas con discapacidad las familias con discapacidad que también están del otro lado y que deben tener un hijo y también lo padecen entonces digo está bueno unir esfuerzos nosotros desde la comunicación ustedes desde como familia tener un hijo con discapacidad en el caso tuyo Ángel prestar servicio y ayudar y nada más y nada menos que es en que el niño pueda tener una mejor calidad de vida a partir de la la parte neurológica de la fisioterapia o sea son sumamente necesarios y es muy complejo e importante después te explico en neurorehabilitación la parte neurológica que realizamos nosotros avanza muy rápido claro esto digamos por ejemplo por ahí viste la espasticidad la falta de movimiento o sea los músculos están muy tensos digamos si nosotros lo dejamos atender ese niño o ese adulto eso va avanzando ¿no es cierto? y se va poniendo digamos se va a tener no sé podemos hablar con palabras técnicas la espasticidad o sea cuando el músculo está muy tenso nosotros trabajamos con estimulaciones nerviosas movilización un montón de cosas aparte de ahí todo el equipo que trabaja también y es como un tratamiento conservador y para que la patología no siga avanzando tanto ¿no es cierto? te imaginas si nosotros dejamos atender todo eso lo vamos a encontrar con un paciente donde si nos hace más difícil nosotros el paciente va a sufrir más porque por ahí a algunos no les gusta totalmente que lo estén toqueteando o se cansan se cansan lloran entonces cuando los tienen ya en forma vamos a decirle es más fácil para nosotros total y más beneficioso para el paciente vos te imaginás si el pacientito este no lo vemos durante 15 días que dure todo esto no sé que parque aquí para allá como poco 15 días una cosa para ellos es muchísimo claro es una eternidad bueno y acá en Villa María ¿qué es lo que hicieron Maris? los prestadores hicieron una movilización en el Consejo Deliberante el jueves pasado el jueves pasado dos y seguramente que vamos a hacer otra en breve ellos hablando de ellos hoy lunes a las 18 se hacía uno pero en Patio Olmos pero bueno la idea es volver a hacer para que la gente siga enterando sepa porque es difícil de entender por el hecho de que ¿dónde va ese dinero? ¿o qué quieren hacer con ese dinero? sí es nuestro o sea no es del Estado ¿me entendés? es algo que está teniendo esos 35 mil millones de pesos está ahí y tiene que ser devuelto a los chicos con discapacidad y bueno después también que el Estado se haga cargo de hacer esa apertura de plata para los prestadores y una cosa más Claudia el otro tema que estamos teniendo problemas en las familias es que el dólar el Banco Central no habilita los dólares para las empresas para poder comprar estos insumos ¿qué son los insumos? para nosotros la silla de rueda postural las férulas estos andadores que yo te digo especiales y muchos insumos para la salud no se puede entrar porque al Banco Central a no habilitarte los dólares no se pueden comprar es más hay problemas a lo mejor están parados en migraciones pero no nos dan porque no hay plata así que bueno nada muchas cosas que nos pasan muchas cosas que están pasando ojalá ojalá la voz de ustedes las personas las familias que tienen hijos o personas con discapacidad junto con los prestadores puedan llegar a buen puerto ojalá no al ajuste en discapacidad sea el freno para empezar a trabajar y para poder decir de que ustedes que tanto trabajan y ayudan y que son sumamente necesarios en todo lo que es rehabilitación tengan lo que corresponde porque son laburadores también y ustedes como familia puedan tener ese gran aporte y poder apoyarlos a ellos que tanto lo necesitan porque se necesitan mutuamente ojalá y bueno y en otro momento me vendrás a contar cuando a ver cómo va Joaquín con toda su rehabilitación como siempre cómo empieza esto de Joaquín seguiremos seguiremos en la lucha y quiero agradecerte agradecer siempre a Canal 20 que está siempre presente en la vida de Joaquín han estado siempre yo me acuerdo de Joaquín cuando iba de chiquito que iba al departamento acá muy cerquita de la calle Sarmiento del vulgar Sarmiento así que primer día del colegio ahí está también estuve presente primer día del colegio así que mirá si a Joaquín uno no lo conoce ya es parte de Villa María es muy famoso Joaquín María muchísimas gracias gracias y a seguir luchando Ángel un placer saludo a tus niños bueno muchas gracias yo también te quiero agradecer por este espacio y para que la gente como se llama tome conciencia totalmente y nos acompañe y nos acompañe y bueno porque o sea los papás con un niño discapacitado o sea tienen mucha muchos trastornos muchos problemas totalmente así que yo pienso que como padres tendrían que ayudarlos a nosotros también a que puedan seguir laburando se solucionen totalmente es la única forma nosotros lo hacemos con amor y vocación pero de eso no vamos ya lo sé no se puede vivir de eso bueno salimos todos a la plaza y hacemos un apoyo generalizado eso sería hay que hacerlo gracias muchas gracias bueno ustedes acá en el living nosotros nos despedimos y le decimos a la gente que los esperamos como siempre mañana por supuesto a partir de las 19 horas acá en Conectadas chau chau